¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Acá estamos con mis hermanos, vamos a grabar el reto del si te rías pierdes Pero que no va a tener ni reto ni de perder ni de ganar O sea, simplemente nos ponemos agua y tenemos que aguantarnos la risa Probablemente no nos vamos a escupir, pero porque hace mucho frío Está casi que ponerse de noche y seguramente este video va a terminar nocturno Como casi todo lo del canal, ¿o no? Sí Vamos a empezar rápido porque tenemos tiempo limitado duro Y amigos, lo único que pido en este video, como en el video del Chucky Es que se suscriban... No, decilo vos mamá, ¿qué se tienen que hacer? Se tienen que suscribir a su canal Suscríbanse para los 10 millones a muerte y revienten el botón de like si quieren más videos entre nosotros 3 como siempre Voy a poner agua y empezamos duro Bueno, ¿qué le dice una papa cuando se cae al agua? No, ¿qué le pasa a una papa cuando se cae al agua? Se empapa ¿Qué le dice un perro a otro? Nada, porque no habla ¿Qué le dice de heladera a otra? Nada, porque no hablan tarados Leí a dos de los que no hablan Leí a dos de los que no hablan Ya le manché a un lente ¿Qué le dice de heladera a otra? ¿Qué le dice de heladera a otra? ¿Qué le dice de heladera a otra? No 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 ¿Cómo se llama una pizzería con empleados que sufren sin nada? ¿Por qué me lo cumpías? ¿Por qué decías? No, 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 no. No mirá el chavo que se estaba riendo y me lo imaginé. ¿Diferencia entre una toalla y una calculadora? La calculadora se calcula y la toalla se calcula. Muy bien. por qué la foto arriba en los circos porque miran a los pocos había una vez qué le dice un árbol a otro a ver a quién se le para el pajarito primero qué le dice un tronco otro tronco qué pasa tronco mamá, mamá, hay olor a muerto mamá hay olor a muerto ¿quién? ¿el carajo de mí? qué le dice un huérfano a un vendedor de pizza son todos negros oye hijo, ¿cómo te fue entonces el exámenes? mira mamá, lo importante es que tenemos salud mi amor, ¿qué me vas a dar para mi cumple? ¿ves ese carro de allá? sí bueno, una licuadora del mismo color ¿sabés cuánto tarda un burro en morir? ni idea, pero voy a sacarme, voy a sentarme acá para nosotros señor, su esposa se cayó en el río busquen la río arriba pero el río va para abajo háganme caso, esta pendeja te lleva la contraria en todo el río va para abajo llegan a una casa para el censo y preguntan su nombre es Adán el de su esposa, Eva es Adán es Adán su nombre es Adán bueno, sigo, empieza vuelta llegan a una casa para el censo y preguntan su nombre, Adán el de su esposa, Eva increíble, por casualidad la serpiente también vive aquí sí, un momento suegra la buscan oye hijo ¿cómo te fue tu sexo? ¿qué? me perdí, no sé qué hizo Adán ¿qué hizo Adán? no sé qué hizo la víbora y Adán dime tu apellido Aquino bueno, vamos allá y me lo dices Aquino bueno, entonces allá Aquino entonces dónde, mierda era un niño tan feo pero tan feo que cuando nació la cigüeña vino dos veces una para traerlo y otra para pedir disculpas policía ¿qué pasó? ¿está armado? ¿quién? mi rompecabezas jaja arrestado por pendejo me acaba de morder una serpiente ¿cobra? no me mordió gratis lo había cortado con el orto porque si vos me mordió gratis no tiene sentido que te muerda yo lo hice así no el chiste decía así el chiste era ese en realidad son lo mismo ahora vos yo qué hice eso dime Pepito ¿de qué país son los mayas? de Miami profesora Pepito está charlando con su maestra de cocina y labores Pepito el tren el tren bajaba por el medio del chiste bueno, bueno hola 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 jaimito ¿cómo se dice perro en inglés? dog y veterinario muy fácil doctor se iba a quejar no, hacel a Matías lo que estaba haciendo mamá para que la gente entienda por qué no reímos se iba a quejar se le iba a quejar de los chistes no ponete 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 ¿qué hace un negro en la luna? un eclipse mamá en el colegio me dicen sopla culo tranquilo Silvano Silvano tranquilo Silvano no hay problema vos relajá cerrá el objeto y seguí me acaba de picar una serpiente cobra no, idiota lo ha hecho gratis es el mismo de hoy no, idiota ¿el hueco duro yo? largo a ver, me voy a contarte ahora dale te va a contar me voy a contar yo me dime a ti vos yo ahí no reímos no, no, no hola ¿tienen libros para el cansancio? ¿para el cansancio? sí, pero están agotados la verdad es que el chiste es malísimo pero él se ría pero vos no te vas a ir a reír ¿qué hace un perro con ¿qué hace un perro con un taladro? taladro ¿qué le dice una barra de pan a otra? te presento a una amiga te presento a una amiga lo repetía callo un mudo bailando una mudanza doctor, soy asmático ¿es grave? no no, amigo es es drújula es drújula es drújula ¿qué le dice? una foca a su madre I love you mother fucker mother fucker I love you mother fucker dale, le creo en inglés ¿qué le dice? ¿en qué se parece una suegra a un nubarrrón 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 una nube una nube nubarrrón le está chupando el ojo la señora mamá 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 me haces una una bocata de jamón short ¿qué mierda? ¿sabes de estos chistes? putos dale ¿qué le dice? una una chiche a otra chiche si voy a hacer un chinchero yo te quiero yo te quiero mirá sigue contando no le importa nada un rizoron un rizoneronte un rizonerante voy de vuelta dale vamos vamos no sé no sé no sé si conseguiré dale brudo que están recuperando la gloria la que dale que recuperemos la dignidad de este video porque no nos lo veíamos casi nunca dale la dignidad lo estamos recuperando como viviendo hay contenido hay gracioso dale brudo no sé si conseguiré novia no no sé si enamor no dale dale ahora voy a meter no sé si conseguiré enamorar a esa chica ¿tienes vacas y ovejas? sí pues ya tienes mucho ganado ya está prácticamente adentro ya no hay agua y esto estaba como por acá arriba literalmente ya muchos chistes no nos causaron pero quizás los pongan algunos igual para que ustedes se ríen no nosotras no nosotras no solamente nosotros así que si les gustó el video pueden pegarle un pedazo de like suscribirse si quieren más videos divertidos como algún reto de la bañera o algo así ha sido un placer contar los chistes Jesús ¿qué tal la última cena? ¿salió? vale Jesús Jesús ¿qué tal salió la última cena? ¿salió cara? ¿qué va a salir cruz? ¿qué va a salir barata? ¿qué te ha pasado? nada que me quemé no nada que me quemé ¿y yo otra? que te 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 qué te que te de que que no ¡oh no 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 no! no 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 ¿Bocata de jamón? ¿Shark?